Se utilizó dinero en efectivo y del metro para financiar la campaña de AMLO, afirma la autora de El Rey del Cash, Elena Chávez. La escritora y autora del libro El Rey del Cash, Elena Chávez, ha asegurado que se utilizó dinero en efectivo y del metro de la Ciudad de México para financiar la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO. En entrevista con Carmen Aristegui, la escritora reveló que incluso cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno en la Ciudad de México, convirtieron el metro en su caja chica para obtener dinero en efectivo. Además, la escritora asegura en su libro El Rey del Cash que debido a que el dinero se dio en efectivo, no hay recibos ni documentos que evidencien tales acusaciones, sin embargo, a falta de éstos, ella presenta su testimonio directo de la entrega de dinero en maletas a una de las personas más cercanas de AMLO, Alejandro Esquer. También, Elena Chávez también afirma que quienes llevaron a cabo el financiamiento ilícito lo hicieron de una forma no rastreable para que nadie pudiera darse cuenta. Gracias. 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 Gracias.